Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo día más a Warframe, soy Levy y estamos aquí con Trinity en esta ocasión para comentaros mi opinión sobre la cuanta vándalo, ¿vale? Antes de nada, si escucháis un ruido raro de fondo, constante o algún ruido extraño, ¿vale? Es porque tengo encendido el ventilador, porque aunque estamos a mayo, literalmente me voy a freír en mi habitación, entonces pues he tenido que decidir ponerme el ventilador, porque si no era o morir abrazado, deshidratado y quemado o poner el ventilador, ¿vale? Entonces he decidido los segundos. Y bueno, estamos aquí con Trinity en la cuanta vándalo, como sabéis hay muchas, o sea desde hace mucho tiempo, ¿vale? Han salido muchas armas que son vándalo, ¿qué se refiere con vándalo? Pues son una edición ligeramente más fuerte, ¿vale? Y especial, o sea más fuerte entre comillas y especial respecto a la verdadera o entre comillas de serie, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas, ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles, pero por ejemplo yo tenía una SnipeTron Mal... Snipe... SnipeTron... Dios, no me acuerdo ni el nombre Que, bueno, la vendí porque no sabía y ya está, la perdí, ¿vale? En la SnipeTron la vendí como un idiota y la vendí, la perdí y ya está Pero bueno, como veis tenemos la cuanta, pero han salido muchas, han salido secundarias como la Lato Vándalo... No sé si ha salido algo más de Vándalo... Lo estoy comprobando así en medida con vosotros, ¿eh? Así... Yo sé que por ejemplo aquí ha salido la... esta... La Proba Vándalo, ¿vale? También salió la Braton Vándalo... Bueno, normalmente son tipo Corpus, ¿vale? ¿A qué me refiero Corpus? Bueno, si no lo sabéis, aunque por ejemplo aquí ponga la Braton, ¿vale? Aunque ponga aquí, que es entre los T, ¿no? ¿No? Pero es un arma Corpus, para que lo sepáis Y bueno, así sucesivamente, y bueno... Últimamente, o sea, en la última actualización sacaron con el último evento en el que nos dieron los mods de... Daño de impacto, creo... Pues nos dieron la cuanta Vándalo si llegamos a nivel máximo Entonces, ¿qué diferencia hay entre la cuanta normal y la cuanta Vándalo? Voy a irme equivocado, ahora sí, ¿vale? Mirad La única diferencia que hay, como veis, es... Obviamente, ahora estamos comparando la cuanta Vándalo con la cuanta normal Es que la cuanta Vándalo tiene un 25% de estado, en vez de un 10% Y tiene un... un cargador de 30 más, ¿vale? De 90% Eso es muy útil, la verdad, esto está bien Realmente no sé por qué le suben el estado Está bien subir el estado también, pero bueno, subidme algo más La recarga o algo así, porque realmente no entiendo Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? 60 entre... o sea, como sabéis, si pulsamos el botón derecho El derecho, no apuntamos con la cuanta ¿Cuanta? ¿Cuanta? Antes llamaba cuantos, ahora se llama cuanta Creo... como estaba comentando, si pulsamos el botón derecho No apuntamos con la cuanta, sino que lanzamos un cubo que se mantiene estático en el aire Y que puede explotar, ¿vale? Haciendo daño explosivo, o creo que es explosivo, entre comillas No sé si es explosivo eléctrico Como veis, tiene daño fijo, elemental, electricidad No tiene daño físico, cosa que realmente entiendo Porque es un rayo, ¿vale? Igual que rifle de flujo, tiene daño físico, no tiene daño elemental ¿Por qué? Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Entonces más o menos Vamos a ir probándola, voy a ir mostrando más o menos Lamentablemente si no la habéis podido conseguir durante el evento Ya no se podrá conseguir Y bueno, realmente no hay mucha diferencia entre esta cuanta y la otra cuanta Solamente, como digo, hay más estado por segundo Y también más cargador, ¿vale? Cuando usamos el botón derecho, como estaba explicando Gastaremos 10 para dejar un cubito que después puede explotar O si el enemigo lo toca, o nosotros lo golpeamos de cualquier forma Con una primaria, secundaria, o el melee ¿Vale? O si impactan dos cubos entre sí Si impactan dos cubos entre sí, pues también detona ¿Vale? Cualquier de esas formas Vale, vamos a mejorar Perfecto, como veis, tengo un catalizador Bueno, no tengo un catalizador puesto, sino que venía con catalizador puesto Está bien, porque además te traía el espacio Todo de golpe, o sea, perfecto Creo que te venía con un espacio, debería Venía y tengo un espacio extra Además de un catalizador y la cuatro vándalo Que la podéis subir y ya está Me explico eso Son muchas ventajas, así que si lo tenéis, enhorabuena Y si no, pues bueno, para la próxima ya lo tenéis en cuenta Que en eventos de este estilo Pues suelen dar, además del arma en sí Con un catalizador de serie Pues o dan un espacio más en el arsenal En caso de que no os guste el arma vándalo o fantasma Que son la otra modalidad ¿Vale? Perfecto Bueno, las características Cadencia de fuego 1, cargador 90 Estado 25, multiplicador crítico del 2 O un 200% Precisión del 100 100, vamos a decir 100% Vamos a decir entre comillas, ¿vale? Probabilidad crítica del 10% Recarga 2, ruido, alarma Y electricidad de daño base Elemental, ¿vale? Perfecto He de decir que el disparo con el botón izquierdo Alcanza muy, muy, muy lejos Es seguramente el arma de flujo que más lejos llega Es de flujo, ¿vale? Porque como veis ¿No lo pone o así lo pone? No lo pone No pone automático ni nada Bueno, pues es un arma de flujo, ya lo digo Así que tenedlo en cuenta Vale, vamos a empezar Obviamente no hace falta que le pongamos modo así Porque no nos va a servir para nada, ¿vale? Olvidaros de los modos físicos Y vamos a ir directamente por los elementales Teniendo en cuenta que no tenemos formas Y que solamente nos O sea, viene de serie con esta única polaridad Pues vamos a intentar aprovecharlo, ¿vale? Vamos a ponerle Cámara dividida, que es el que más gasta Creo Por lo menos para mí Y bueno, sierra También le vamos a poner Y si podemos, también le ponemos Calibre pesado, ¿vale? Con estos tres Ya tenemos daño eléctrico Por segundo, me imagino De 1672, ¿vale? Las explosiones son aparte Y cuando cometemos críticos Pues os vaya a reír mucho, ¿vale? Pero bueno Como veis la precisión ha bajado al 29% No tiene mucho sentido Porque esto nos quita un 45 Y 45 más 29 no son 100 Así que... ¿Cómo funciona esto? Ah, ah Pues no lo sé, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis Le ponemos calibre pesado Y bueno, yo recomiendo ponerle formas, ¿vale? Si la queréis fuerte, fuerte, fuerte Ponerle tres formas Tres, repito Tres formas ¿Vale? Y ya le ponéis todos los mods Elementales que podáis, ¿vale? Le deberíamos poner mods elementales Como veis, por ejemplo Ahora mismo tendríamos 3176 de corrosivo Pero si ponemos mods de este estilo Pues obviamente No vamos a tener suficientes puntos ¿Vale? Vamos a tener más daño, sí Pero no vamos a poder usar Todos los elementales posibles De hecho, mira Ahora tenemos gas Y tenemos 1672 más 3009 Que serían unos 1000 Digo, 4681,6 ¿Vale? 4681,6 ¿Vale? Perfecto Y ahora vamos a ver la otra configuración Que vamos a poner lo mismo Pero con mod de estado Que es lo que voy a ponerle yo ¿Vale? Cámara dividida Calibre pesado Seguramente Y obviamente Tiene que ser menos Menos daño Debe de serlo Pero Como tenemos esa Esa Pequeña baza Digamos, entre comillas De que nos sube El El estado Pues Realmente Debería ser más útil Entre comillas ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ponerle corrosivo No, gas no Lo quiero corrosivo Y explosivo ¿Vale? Bueno, de hecho Voy a mostrárselos con Con el otro Con el otro mod ¿Vale? O sea Como si estuviéramos comparando Directamente gas Con gas Y todo eso ¿Vale? Como veis ahora mismo Me alcanzaría para poner Un mod más Vamos a poner eléctrico Entre comillas ¿Vale? Y bueno Serían 2675 Más 2000 Vamos a hacer la comparación ¿Vale? Para que veáis Con estos tres Como cambian A diferencia del otro ¿Vale? Como veis Si me pongo esta Aquí me sobran dos puntos Y aquí Tres ¿Vale? Vamos allá 2675 Más 2006 ¿Vale? Serían 4681 Con esta Configuración 4681 Y esta configuración Serían 2675 No, me he equivocado Habrá 1675 No, 72 Más 3009 Sería exactamente La misma cifra De hecho Las dos son equivalentes Nada más que Con una tenemos más daño Y la otra menos ¿Vale? ¿Veis por qué me refiero A que tenéis que ponerle formas? Una vez que le pongamos Tres formas Ya le ponemos por ejemplo Uno de estado Y los otros T de elementales Y ya está ¿Vale? Suficiente Pero bueno A diferencia de la otra Que básicamente tenemos La misma cantidad de daño Obviamente De diferentes Repartidos De diferentes formas Tenemos más daño eléctrico Por ejemplo con este Que con el otro Y menos de gas Que este Que con el otro Pero a diferencia Tenemos más estado por segundo Y es realmente útil El estado Ahora mismo ¿Vale? Con este arma Ya veremos por qué Yo realmente Si tengo que O sea Si tengo que ¿Cómo se dice la palabra? Aconsejaros Una configuración Yo la dejaría Con explosivo Y corrosivo ¿Por qué? Vamos a explicarlo Todo perfectamente ¿Vale? Bien Si tenemos Explosivo y corrosivo Teniendo en cuenta Que explosión Tira las unidades al suelo ¿Vale? Las unidades cercanas al suelo Y corrosivo Reduce su armadura Tened en cuenta Que esto sirve Bastante bien Contra Greeners Algunos Robot Corpus Y sobre todo Antiguos infestados ¿Vale? Así que Es Un arma Entre comillas Vamos a decir Fuerte O eficaz Contra Lo que vienen siendo Unidades pesadas ¿Vale? Vamos a ir a probarlo A ver qué tal funciona Con Trinity Y vuelvo en un segundillo Así que Hasta ahora Vale Estamos llegando Veamos Medio Nexta Para ver qué tal funciona Contra El pendiente Krill Como el Krill Del mar Vamos a ver ¿Vale? Yo espero que funcione bien Debería No lo he comprobado Pero bueno Como tienen casi todos los Greeners Algún tipo de armadura No tienen escudo Pues debería ser útil ¿Vale? Ahí tenemos enemigo Vamos a ponerle El vampiro Para que veáis La longitud con la que llega El daño Desde aquí ya le está dando Vamos a ver No muy bien Porque no le ha apuntado bien De hecho mirad Lo que explicaba El botón ¿Veis? Este es el botón Izquierdo Y el botón derecho Lanza dos cubos ¿Por qué dos cubos? Básicamente Porque tenemos Muti disparo ¿Vale? Una vez que le demos Por ejemplo El otro Explotan Durán un tiempo ¿Vale? Mirad Veis que son bastante fáciles Está al nivel bastante Deberían Está al bastante alto Porque en teoría En Ceres Es el nivel de las misiones Más alto de todo De las misiones Normales Creo Aquí tenemos Un bombardero Mirad ¿Veis? Lo que está haciendo Y ya está Gasta obviamente Diez por cada cubito Que lancemos Así que tened Cuidaditos Cuidaditos Porque os pasáis todos Si la detonamos nosotros Quita Me parece más daño Que si le da Pero bueno Mirad Cuatro mil noventa y nueve O sea Cuatro mil novecientos Una explosión Muy rico ¿Veis? Tres mil cada cubito Mil cuatrocientos Un pequeño crítico Tres mil otra vez ¿Veis? Que es muy fuerte O sea Es muy fuerte Pero realmente No es O sea Es más fuerte Entre comillas Porque tenemos más estado O más Capacidad Como hemos dicho En esos únicos aspectos Contra la cuanta es normal Pero Cuantas Perdonad Pero realmente Podéis usar cualquiera De las dos Porque es igual de fuerte O sea Tiene mismo daño Tendrá menos estado Y ya está Oh dios santo ¿En serio? Please No te puedo creer Oh dios Que asco me da esto En verdad Está bien Porque es súper difícil Y es lo que tienen que hacer Intentar reducir el tiempo posible O sea Todo el tiempo posible Para que te ataquen los enemigos Pero bueno Está bien diseñado ¿Vale? Bueno Vamos a ir directamente A por Krill Ya habéis visto Que comete críticos Bueno Yo he visto En misiones contra Infectados A niveles 54 Sobre todo Contra antiguos En las cuales Se ha quitado Literalmente 29 O 24.000 No Eran 19 O 24.000 ¿Vale? Me he pasado un poco Pero bueno Funciona muy bien Contra infectados ¿Vale? Sobre todo Como he dicho Contra los antiguos Nada que los antiguos Por alguna razón Son debes a la explosión Antes de ser Volviendo a la radiación ¿Le parece? No lo sé Pero bueno Pues no tenemos que ir por ahí Así que ahora sí Voy llegando a la misión chicos O sea Voy llegando a lo que viene siendo Hasta el boss Y vuelvo Así que hasta ahora Bueno ya estamos llegando Veamos Que nos depara Debería ser Ligeramente fácil Veremos Porque como siempre Tenemos que dar la mochilita Del Que no sé Como que guarda ahí Sus Sus monederos Y tenemos que darle ahí Porque se pone loco Y se va a la cabeza O sea cada vez que le damos En la mochila Por alguna soña de ratón ¿Vale? Vale ¿Cobéis? Explosivo ¿Veis que los tiran al suelo? Por eso es tan útil también Porque si nosotros Hacemos una barrera De este estilo Por ejemplo ¿Vale? Realmente creamos una barrera En la cual Si el enemigo se acerca Pues Estalla ¿Veis? Lo pongo de tomar también con esto Como veis Con el melee Como dije antes Ey, 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 ey ¿Qué dijo ahí no? ¡No! ¡No me tiré! Vale, déjalo Vale, perfecto Está arriba Vamos a ver si podemos conseguir Un poquito de escudo Lo mismo ya no En serio Mira, esto lo tengo que coger ¡Ah! Pigmento del azul río ¡Oh, Dios! No, en serio No puedo creerte Va a venir el pesado Este Es muy pesado Pero ya tiene corrosivo Tiene que estar por aquí Esa explosión No me digas que es un maníaco Y además de los otros De los especiales De los éximos Por Dios Es súper épico Dios, se me está ralentizando Y eso es que estoy con Direconce Que gracias por Dios Por haberse puesto el Direconce Porque el otro día Tuve que grabar sin Direconce Eh, veamos A ver Voy a ver si le puedo quitar el escudo Chicos Y os lo muestro Porque es que es una vez horrible Vale, ahora sí Venga Venga, ya lo hemos dado Bien Hemos hecho dos, ¿eh? Pondemos un poquito Recargamos el escudo De hecho, se ha congelado Por mí, a ver Deberíamos haberlo golpeado un poco Vale Dios, todo lo que le he quitado ¡Oh, aquí está! ¡Rápido! Cuidado que os mata, ¿eh? El lucho este No entiendo nunca O sea, nunca entenderé Por qué es importante ¿No le afecta al vampiro? No estás O sea, ¿qué es? El pesado este Vale Ah, me pegó en las patitas ¿En serio, tío? ¿Por qué? ¿Por qué te das la vuelta? Quédate ahí, ahí 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 Ahora sí Pues quedad quieto Curioso porque No está aquí, en teoría Pero bueno Me da la energía Por lo menos no sí, ¿eh? Vale, perfecto No sé Se vuelve un poco loco la gente Venga, va Tío, me estás cansando Tío, me estás cansando, ¿eh? Perfecto ¡Ja! No me he matado porque tengo el... Ah, perfecto Mejor Tío, voy a buscarlo y me voy a cargar O sea, no Ya está Está aquí, ¿eh? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Está aquí ¿Lo veis? Está aquí Es muy pesado el tío Este En bodice Ven aquí Ah, ya está Menos mal, tío Qué pesado Es que es muy pesado En serio, ¿eh? Es horrible O sea, es difícil Sí, pero... Va, ¿sabes? Vas a perder el tiempo Venga, va ¿Te acuerdas el suelo o no? No me golpeas el suelo Se dan las palitas Venga, va ¡Venga, va! ¡Venga, va! A veces como que se queda un poco Porque tengo No se le corta la manguera Ahora sí No se le corta la manguera ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Inmortal ahora? Y lo bueno que tiene Es que no gasta demasiado Tiene una cadencia bastante baja Por lo tanto Podemos usar bastante La munición Tío, venga ya Basta Oh, me has pillado Gracias Vamos a curar a nuestro Sentinela ¿En serio? Madre mía Lo que voy a tardar Para este vídeo Pero no te quieres Cortar No lo entiendo No, no lo entiendo No se quiere cortar O Es especial Pues nada Iré con la embolic A ver si se puede cortar Con la embolic Porque no lo he probado nunca A ver No tío, no hace nada Me voy a dejar A ver qué pasa Pues nada Chicos Corto el vídeo Porque es que Si no esto va a ser ridículo Ridículamente largo Entonces cuando termine Cuando esté listo Pues vuelvo Así que Vuelvo en un segundo Vale, creo que ya está No sé por qué Antes no lo hacía Ahora sí Pues vale Creo que ya Ahora sí, ¿verdad? Así que se andan formando Vamos a poner La primera habilidad Cosa que dure Bastante su vida Dios Y este escudo Súper mágico Dios ¿Lo habéis visto? ¿What? ¿Has visto lo que he quitado? ¿De daño? ¿De daño? Habéis visto todo el daño ¿Verdad? Que ya está muerto En verdad Es un bomb bastante difícil Mira, el daño corrosivo Está quitando Un mill por segundo Y ya está En realidad Es sumamente fácil La misión Pero he tardado tantísimo Única y exclusivamente Porque Ha querido El enemigo Ser inmortal Así que bueno Yo creo que ha quedado Bastante claro Que aquí está Por lo menos A voces Normales Le quita 5900 A voces normales O sea Voces como este Que está a nivel Superior al 39 ¿Vale? Mirad este O sea Ni el éximo sobrevive Como veis Es brutal Y bueno Yo animo a conseguir La cuantos En caso de que no podáis Conseguir la otra O sea, esta La cuantos vándalos Pues O no la tengáis Pues Conseguir la otra Porque realmente Es lo mismo Nada más Que como he dicho Que tienen un estado Así que no cambia mucho Ponerle tres formas Si la queréis realmente fuerte Y nada más Ahora sí Voy seguiendo la misión Y vuelvo Así que hasta Y bueno Una vez terminada la misión Después de 4.000 horas de vídeo Vamos a ver rápidamente los mods Repito La cuantos vándalos Es realmente La cuanta Oye Dios La cuanta La cuanta válida Válida Vándalo Es realmente parecida Por no decir Igual en todos los aspectos La cuanta normal Realmente no tienen Más daño Y más características Realmente lo que hacen fuerte Como por ejemplo Otras Vándalos ¿Vale? Pero Lo único que sube Repito Es la cantidad De munición En el cargador Y el El estado Por segundo ¿Vale? Yo recomiendo ponerle Tres formas Más o menos Para tener Para poder poner Todos los mods Específicos Pero bueno Con estos mods Yo creo que son Suficientemente fuertes Cámara de vida Calibre pesado Y sierra Con estos tres mods De daño Para aumentar los daños Bases Y para calibre pesado Tener más Eh perdón Con cámara de vida Multidisparo ¿Vale? Y después Munición escarchada Termita Y fuerza marigna Mod de estado Guión Barra Eh De daño elemental Porque realmente Si lo configuramos De este estilo ¿Vale? Que es el otro estilo ¿Vale? Por ejemplo Tenemos más daño Coex De gas Pero tenemos Eh Realmente la misma cifra O sea 1662 Más 396 Es igual Que 2654 Más 2135 Es lo mismo Nada más que con la otra Tenemos más sentado Así que En principio Si lo tenéis así Debería ser más útil Esta otra configuración ¿Vale? Tenerlo en casa Así que nada más chicos Eh Como veis Calencia de fuego Uno por segundo Muy bien Porque gastan muy poquito Están muy bien Calgador 90 Estado por segundo 89,8 O sea 90% O sea Siempre Multiplicar el crítico de 2 Precisión 29,2 Generalmente No importa ¿Vale? Porque el rayo Del botón izquierdo Sigue siendo Muy preciso Y las bombas Pues realmente No importa ¿Vale? Eh Precisión crítica Del 10% Perdón Precisión crítica Probabilidad crítica Del 10% Recarga de 2 Alarma Hace ruido Lamentablemente Y bueno Pues es Los daños Así que nada más chicos Espero que os haya gustado El video Si os haya gustado Por favor Regaladme un like Os lo agradecería mucho Si queréis dejarme Alguna sugerencia Si os gusta O duda Por favor Dejadme en los comentarios De forma no enlazada Intentaré responderla De la forma más rápida Y concisa posible ¿Vale? Eh... Nada más Ahora sí Dejamos por aquí Si queréis suscribir mi canal Lo podéis hacer Es completamente gratis Si subo el link Es miércoles Vídeos de Warfare Y martes y jueves Vídeos de Leech of Layers Así que nada más Así Dejadme por aquí Y que la otra persona Nos acompaña Hasta la próxima